Nuestro invitado sí es completamente versátil, camaleónico, no le tiene, yo creo que miedo a nada, es un hombre arriesgado, intrépido, un bacán. Él es uno de los periodistas más importantes y más imponentes, gran referente aquí en nuestro país. Hoy tenemos al gran... ¡Pirri! ¿Cómo estás, Pirri? Qué gusto verte. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de verlos a todos, especialmente después de este pequeño break de pandemia. De casi dos años. Y contento y gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido y estamos felices porque cada vez que vienes por acá vienes con noticias, con cosas nuevas. Y este Pirri está que arde, versión 2021, versión pandémica, trae elementos también que viviste durante estos casi dos años y que quieres compartirlo un poco con el público en el teatro, Pirri. Sí, definitivamente digamos que el mundo quedará marcado por esta pandemia, tanto desde lo trágico, desde lo humano, como el humor. Porque siempre nos acompaña y estamos todos llenos de anécdotas de cuando desinfectábamos hasta la última moneda, de cuando no salíamos pero ni la nariz a la puerta, los desesperos, toda la locura que nos trae eso del encierro. Y aunque tengo muchas anécdotas al respecto, la obra no gira alrededor de eso, porque no quería que fuera lo mismo. Si uno entra ahorita a YouTube, encuentra una cantidad de videos de humoristas de todas partes del mundo o en las plataformas comerciales y todo el mundo está haciendo el mismo chiste. Entonces yo no quería hacer lo mismo. Y a diferencia de un stand-up comedy tradicional que me encantan y me gustan mucho, donde se para el humorista y cuenta una serie de anécdotas como una seguidilla de chistes casi, yo soy de otro estilo. A mí me encanta, por ejemplo, no sé si viste de Billy Crystal, 700 Domingos. Pero bueno, por favor, Billy Crystal es un grande actor, era más comediante. Y es espectacular y es como cuenta cómo solo vivió 700 Domingos con su papá hasta que el papá se murió. Es muy triste, pero él lo cuenta desde esa familiaridad de lo que pasa dentro de un hogar con un humor divino, muy blanco, muy bonito. Y mi obra tiene un poco de eso, es en realidad una historia, comienza, tiene un conflicto, tiene un nudo, tiene un desenlace. Todo en medio de muchas anécdotas reales que me han sucedido en mi vida y sobre todo durante los últimos años, que a veces digo, eso solo me pasan a mí. Es que, hermano, yo mido unos 65 y no sé cómo carajos hago y no he podido conseguir una novia bajita. Yo me las busco. ¡Te las busco grandotas! Yo me las busco, yo salgo, yo voy a la tierra de los hobbits, yo voy allá, pero no sé qué pasa. Algo les debe gustar, o sea, algún petwich deben tener. ¿Alguna compensación? Ojalá, ojalá, espero que sea algo, una buena compensación. Pero sí, por ejemplo, Carolina, mi novia, con la que ya llevamos ahorita, vamos para seis años, me dijeron un 80. Justamente. Yo me acostumbro hasta que vamos por la calle y me veo reflejado en una vitrina y veo que llevo la mano así. Y de ahí para allá ni le cuento. Para contarle cómo hacer coincidir esos centros, vayan a la obra. A las maromas que le toca hacer. Un compás. Vayan a la obra y les cuento. Una escuadra. No me llamo, una regla. Una escuadra. Una escuadra. Una escuadra. Miren, butaquitos, cojines, escaleras, lo que a usted se le imagine, pero bueno, con tal de que haya amor. Y cuando se quiere se puede. Pirri, decías que son muchísimas las anécdotas y episodios que te han pasado en tu vida. Cuéntanos alguno, el más reciente que hayas tenido, el que... A ver, más reciente. Estas preguntas así me cogen un poco a quemar ropa. Pero hay una cosa que no es de las más recientes, pero la cuento en la obra y es, en la obra cuento además algunos de los últimos viajes que no le he mostrado a nadie. Ok. Que son viajes que hice con mucho esfuerzo y en compañía de documentalistas muy pilos de Nat G o de Discovery y ese tipo de cosas. Y en algún momento tuvimos que compartir la última carpa antes de llegar a la parte más profunda del volcán en el que nos metimos, porque estábamos dentro de un volcán al que solo han ido 15 gatos en la vida. Increíble. Y estás ahí en un lugar donde la vida y la muerte está ahí, depende de un paso mal dado que des, estás 800 metros abajo adentro de la montaña, que no tienes tiempo para darte cuenta de la intimidad que estás relacionando, conviviendo en una carpa del tamaño así de esta área tan pequeña, con un alemán y un inglés con el que no tienes ninguna confianza. Y de pronto en medio de eso y no puedes salir huyendo, el baño no hay, el baño es ahí, entonces toca hacer una cosa y la otra mientras charlas con el otro, ¿no? Les llega a un nivel alto de confianza. ¿Cómo estás? ¿Será que entramos al volcán y el mal le habla y uno casi que le dice, uy, te sentaron mal los hijos. Pero es lo que hay que vivir si uno quiere llegar a ese punto tan extremo del planeta. Y bueno, al final yo también terminé haciendo mi contribución a esa mezcla de dolores que había dentro de esa comunidad. Así ellos pueden, yo también. Así es, exactamente. Yo le colaboré ahí. Colombia presente. Colombia presente, pues ahí ya veíamos las imágenes, Moni, de aquel volcán, de ese volcán misterioso al cual Tiri tuvo la, uy, la fortuna, la bendición de ir, uno de los 15 seres humanos que ha estado ahí. Pero quiero ir con otra imagen porque tenemos esa dinámica, algunas imágenes que te llevan a momentos específicos y vamos con la siguiente, por favor. Ahí está la siguiente. Es una frase, miren. Ah, es una frase que está ligada. Tener un sueño y luchar por él no es la garantía de alcanzarlo, pero tener un sueño y renunciar a él es la absoluta garantía de que nunca se va a hacer realidad. El que no lo intenta, pues se pierde de muchas cosas. ¿Qué no arriesga? Puede sonar demasiado obvio, pero yo siempre hablo desde con los amigos y mi familia hasta cuando hay gente en las conferencias o en las charlas o en las obras y todo el mundo dice, sí, es que yo tengo un sueño. Es que lo que tú me dijiste ahorita en una palabra, el que quiere puede, decrétalo. Todo el mundo dice ese tipo de cosas y en realidad nadie te puede garantizar de que tú vas a hacer un sueño realidad. Yo no te puedo decir, Marcelo, estoy seguro de que a partir de mañana vas a hacer ese sueño realidad. No tengo ni idea. Ni siquiera tú lo sabes. Pero si es un hecho de que tienes ese sueño y sales de acá y dices, pero mañana mejor me voy, tengo un paseíto y esto va a estar como difícil, yo mejor me quedo aquí en mi zona de confort. Pues a ver, el sueño no va a venir a buscarte a tu casa, la única que viene a buscarlo a la casa no es la muerte. Y no hay nada mejor que intentarlo y quedar con esa satisfacción de si funcionó, qué dicha, qué maravilla y si no, bueno, lo intenté. Y ese sueño a veces te coquetea, a veces el universo, Dios, como cada uno lo entienda, te manda esas señales y toca la puerta, de pronto una insinuación, mira y tal, y no, no sé, no sé, porque así funciona, pero hay que tomar la decisión pirri, hay que ahorrar, hay que meterse, hay que buscar y hay que ir a por él. Sí, y luchar. Las cosas más bonitas y los sueños creo que más satisfactorios no son fáciles. Nunca. Entonces, al final uno mira todo ese esfuerzo hacia atrás y es un gran recuerdo el que queda, porque como dicen por ahí, la felicidad no está en la meta, está en el camino. Así es, no es un destino. Y es que vienes con este estilo de vida, filosofía de vida de luchar por los sueños desde que estabas muy muchacho, muy pelado, porque tu mamá, doña Clara, y tu papá, don Jaime, querían que fueras un zootecnista. Ese era el sueño de ellos, te veían en eso. Intentaste hacerlo, pero no te sentías bien y luchaste muchos años por no ser un zootecnista. Bueno, mi papá y mi mamá se soñaban con que yo tuviera un cartón universitario el que fuera. ¿El que fuera? Sí, mis papás, pues, somos de una familia media, con muchas dificultades económicas. Muchas gracias. Ni mi padre ni mi madre tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad y el sueño de mi papá era que ese mamá estudiara lo que fuera. En esos años eso era el cartón para mostrar de su hijo. Si era algo que me gustara o no, mi papá no le importaba, era donde él pudiera pagarme y me pudiera meter y salir de mí. Y resulta que yo quería estudiar medicina, pero no pasé en la nacional, no tenía para una universidad privada, y un tío le dijo, pues, medicina veterinaria no es tan cara. Y mi papá fue y miró, y al lado del pénsul de medicina veterinaria estaba el de zootecnia, y valía la mitad. Entonces tomó una decisión académica y dijo, estudiar a zootecnia, que es para lo que me alcance. Y eso es lo mismo y es más económico. Que es para lo que me alcanza. Y así fue. Terminé la carrera y primero me sentía... Ustedes, claro, no. Paremos un segundo, pasa un avión acá, dos segundos, ¡eh! O aquí en la zona. Normalmente, ¿cómo hacen? Pasa una o dos veces el programa tampoco mucho. ¡El avión! ¡El avión! Ya se fue, ya se fue. Eso era lo que había, la zootecnia. Sí, y digamos, como que uno estaba muy comprometido por su educación, era... A mí me educaron era para hacer lo que mis papás me dijeran, lo que mis maestros me dijeran, no para hacer lo que yo quería. La zootecnia me sirvió para ganar mucha cultura general, pero también me sirvió para darme cuenta que definitivamente eso no era. Y que si me iba a quedar ahí, pues iba a ser infeliz, frustrado, ¿no? O por lo menos de no haberlo intentado. Así que terminé la carrera con mucho esfuerzo para darle gusto a mis papás e inmediatamente me puse a ver cómo carajos ahora encuentro mi camino, porque yo ya iba como siete, ocho años tarde. Había desperdiciado cinco, casi seis años en la carrera. Fui tan de malas además que por el promedio de notas me regalaron una especialización. Y la hiciste. Y regalado, pues hasta un puño. Pues regalado, puñazo. Además era una especialización en reproducción de marranos. Ay, carambas. No, y esto lo van... Ustedes van a ir, espero, están súper invitados, ustedes lo van a ver en la obra. ¿Lo cuentas en la obra? Lo que es uno tener que hacerle la paja a un marrano por la ciencia, manita. O sea, perdón, masturbarlo, pero sí. Es parte de la ginecología bovina, de la ginecología porcina. Imagina si usted tener todos los días que saliera con este señor y acariciarle las partes pudendas con un frasquito en agua a 37 grados, acariciarle las verijas, que quiera tranquilo. Conquistarlo, seducirlo. Todo esto con el tipo montado en un cátere que es como la versión porcina de una muñeca inflable. Claro. No, eso lo untan. Para que deposite ahí. Eso lo untan con orina de una cerda en celo y él huele las ferormonas y el man de una, salen enloquecido, casi que a ciegas. Y uno es ahí debajo del cajón esperando que el man desenfunde, que así es la palabra biológica, y ¡tín! Agarrárselo y no hacer ruido y esperar ahí a que el man termine. Ustedes han escuchado esa expresión popular que dice que más demorado que polvo de marrano. Sí. ¿Sí? Totalmente cierta. Media hora, 35 minutos. Uy, yo salía con calambres en este brazo ahí. Pues todo esto es lo que va a pasar en Pirri Estaquear de esta versión pandémica. Ya tenemos muchos más temas, más frases a desarrollar. Y como mi padre y tu padre nos sacaron y nos obligaron a hacer cosas que no queríamos, a estudiar carreras que no queríamos. Y eso desencadenó en conflictos que finalmente, y gracias a Dios, pudieron resolverse en el tiempo, Pirri. Quiero tocar ese tema un poquito, por favor. Bueno, yo siempre decía antes que mi papá era el peor motivador del mundo. O sea, hay muchos papás que le dicen a sus hijos, hijo, tú puedes, hijos, hazlo. No, mi papá me decía, no, usted no sirve ni para muerto porque se tragan las velas y se hace en el cajón, que era la frase de mi papá. ¿Ah, sí? Papá, me conseguí esta novia, le mostraba la foto, sabía que iba a andar saliendo con usted, que es tan feo. No creía mucho como en ti. O era muy directo. Y si lo creía, lo tenía muy bien guardado, sino que tal vez le costaba mucho expresar los sentimientos. En su vida me dijo, hijo, te quiero, hijo, te amo, soy orgulloso de ti. Era tan ruda, tan fría la relación con mi padre, que la mayoría de mis primos en mi familia y tíos, todos se saludan de beso, en la mejilla, los hombres, los hijos con los papás, etcétera, es una cosa familiar. Un día como que lo quise saludar de beso y me quedé pensando y dije, uy, como mi papá tan frío y seco, que va a pensar que fue que me cayó el rayo mariquisador. El homosexualizado. Porque eso era otra cosa, entonces duramos décadas saludándonos así, casi sin darnos un abrazo. Y yo siempre como quejándome de esa descalificación de mi papá, de que no me creyera, de que no me apoyara. Y esperando siempre también, como que llegaría el momento en que mi papá me iba a decir, sí, hijo, lo siento, fui muy duro contigo, tal vez no debí obligarte a estudiar esa carrera, sí, hijo, fui ofensivo, o sí, hijo. Estaba esperando esas disculpas por parte de él. Exacto. Y resulta que uno se puede quedar esperando esas disculpas toda la vida y a veces no es de quién le pide disculpas a quién, sino de que la vida se va así y pierdes tiempo de calidad con las personas que más amas por el orgullo. Es cierto. Una patampinga con el orgullo, por falta de inteligencia. Yo tuve que aprender la lección a las malas, o sea, porque, digamos, Tunja, que es la ciudad de mi padre, queda aquí a dos horas y yo al principio iba a la Navidad, pero si iba a la Navidad no iba al Año Nuevo, al cumpleaños nunca iba, pero es que era como mi papá había sido conmigo, a veces me olvidaba mi cumpleaños, él nunca vino a ver cómo vivía yo aquí en Bogotá, era un poco, hasta que un día a mi papá le dio la enfermedad del fumador, Epoch, y cuando le hicieron la biopsia de una vez me llamó el médico aparte y a mi mamá, que no es lo correcto, pero como yo trabajaba en televisión, al mal le pareció bien llamarme allá de un lado y me dijo, mire, lo sentimos mucho, el diagnóstico de su papá no es alentador, tiene cáncer de pulmón. Me dicen, usted cáncer, usted ya como que la vida le da una cachetada, yo como que en tres segundos le dije, cáncer, ¿qué hay que hacer?, ¿qué hay que hacer?, ¿a quién hay que llamar?, busquemos una segunda opinión, nos dijeron que le quedaban tres meses de vida mi papá, entonces yo me vine, me busqué el mejor cancerólogo que había aquí en Bogotá, el mejor oncólogo, ayudaba por la gente, yo tenía en esa época pues jefes poderosos en el medio de comunicación donde yo trabajaba, ayúdenme, ayúdenme, y me ayudaron a conseguir el mejor, pero hay cosas que ya no las puedes quitar, sobre todo cuando es un cáncer avanzado, eso ya no, y fui y el súper oncólogo me dijo, mire, ¿sabe qué?, le queda aproximadamente un mes y medio de vida, le dije a mi mamá no preguntemos más porque si no nos salimos de aquí, nos siguen rebajando, y lo que hicimos fue volcarnos sobre mi papá, tratar de darle todo el amor posible, y ante la inminencia de la muerte que se le caen a uno los orgullos y deja a uno la pendejada y en vez de estar pensando en todo lo que mi papá hizo mal conmigo, muestre a ver qué hizo la vida mal con él, por qué él era tan frío, y yo ¿qué hice?, porque yo tampoco soy perfecto, y me costó sabiendo uno que tiene a su papá enfermo a punto de morirse y casi no me sale ese primer te amo, ese primer abrazo, es como abrazarse con un extraño, y a la larga pues el cáncer es una enfermedad muy dolorosa, pero terminó siendo de alguna manera también una bendición, si mi papá hubiera salido un día a la calle y lo atropella un carro, yo me hubiera quedado con un hueco en el alma hasta el día de hoy, sin haber podido tener esa pequeña conversación con mi papá, decirnos a los ojos, cosas, papá te amo, hijo te amo, sí, hemos cometido errores, pero, y ya en el sulecho de muerte, como mis hermanas tuvieron la fortuna de ellas, mi papá con mis hermanas era otra cosa, sus niñas, entonces con ellas era solo amores, pechiches, mi hijita, hay una anécdota muy divertida, es que mi mamá quería, mi hermana quería estudiar odontología, y yo ya estaba estudiando en la calle, pero mi hermana era la hija de los ojos de mi papá y pasó en la javeriana, entonces mi papá hizo cuentas y me dijo, hermanito, su hermana va a pasar en odontología en la javeriana, así que hasta aquí llegamos, y eso es muy diciente de cómo era la relación entre mi papá y yo. Al final, bueno, la vida tomó su rumbo, todo se ajustó, obvio, con tantos problemas y malas decisiones que se toman en las familias, pero somos una familia bonita, y al final ese cáncer nos unió mucho, curiosamente, y en su lecho de muerte mi papá, mi papá me dijo todo lo que no me había dicho, casi que con solo, casi que primero con muecas, porque ya lo estaban entubando, es muy difícil eso, porque la conciencia en ese momento te dice, ¿por qué en estos 40 años, porque en ese entonces yo tenía 40 años, por qué no di yo el primer paso? ¿Qué me costaba? O sea, un poquito de orgullo, ¿qué me costaba? O sea, lo que hubiera disfrutado, hubiera disfrutado a mi papá, y sé que a mi papá también le dolía, no era capaz de decírmelo precisamente por su misma forma de ser, entonces como que nosotros nos chateábamos a través de mi mamá, que era, mamá, ¿será que a mi papá le gustó el programa? Pues mamá iba y le decía que Guillermo Arturo está preguntando que si te gustó el programa, dígale que sí, que esta parte estuvo chévere, que no diga esta otra, pero nunca nos lo decíamos de frente. Y bueno, se me fue el viejo, tuve el inmenso privilegio y honor de estar con él ahí en sus últimos segundos, y lo llevo en mi alma, y muchas veces me duele, pero por lo menos ya no lo llevo con ese, como con esa deuda, y como con, ni con resentimientos, ni con arrepentimientos, y, ah, mi viejo, y me dejó una gran historia, una gran historia, y me dejó algo que me encanta, siento que haber vivido eso es algo que debo utilizar y compartir para que otras personas que ahorita que nos están oyendo o que me oigan la carreta en cualquier parte digan, oiga, yo no me hablo hace un año con mi papá, ¿por qué no lo llamo yo? Que tome esa decisión y levante ese teléfono, o el padre, o los papás, los papás a veces no se imaginan, no se imaginan lo que le puede cambiar la vida a uno, que le pongan una mano en el hombro y le digan, sí, no, estoy orgulloso de usted, eso, eso, eso ya, eso no, uno necesita que le regalen plata, sí, ojalá, bueno, cuando puedan, pero. Yo siento, Piri, que eso de verdad es que como seres humanos tenemos muchas cualidades, pero también el ego siempre está ahí pullando y el orgullo, y hace que muchas veces ataquemos o tratemos mal o no entendamos a las personas que más nos quieren, en este caso, fue de pronto tu papá, parte y parte que no llegaron a entenderse, fue una situación dolorosa que digamos te abrió los ojos, pero realmente fue él un maestro en tu vida, y te dejó muchísimas lecciones, no solamente de cómo debiste haber sido con tu padre, sino que cómo te cambió la vida a partir de ese momento, de ahí para adelante, con tus seres queridos con tu familia, pero también con los demás, con el resto de la humanidad. Después de que mi papá se fue, yo dije, dije y lo dije así, o sea, no, es como que me acuerdo, no, me acuerdo haber dicho, no vuelvo a aplazar nada, y eso que yo soy una persona que ha, he tenido la fortuna de haber hecho muchos sueños realidad, sueños de soñar de ir a un viaje, de soñar de hacer una expedición, pero no, aplazar no solo los sueños, no, es no volver a aplazar los sueños, no volver a aplazar esos tequieros que no hemos dicho, esos tequieros, esos perdones que no hemos perdido, pedido, esos perdones que no hemos dado, y darle la oportunidad a nosotros, a nosotros de que nos digan esos tequieros que de pronto no nos los dicen porque nosotros ponemos una cortina ahí enfrente, es ponerse el propósito de todos los días, hey, habla con las personas que quieres y acércate porque es lo más valioso y eso es casi que lo único que tienes, esa gran lección me quedó después del libro. Linda lección y te agradecemos por compartirla, Pirri, porque abrir el corazón aquí no es fácil, pero yo creo que muchos allá en las casas están diciendo, sí, eso que está diciendo Pirri me está tocando el corazón. Cambiando un poquito el tema, Pirri, pasaste del mundo según Pirri a especiales Pirri, drásticamente, con un cambio de contenido, con un cambio de enfoque, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo la fuiste digiriendo? Es decir, un hombre que mostraba lugares, que iba por el mundo, ha sido un tipo ya un poco más crítico, decir, hey, también quiero aportar desde mi ser periodístico a que cambie un poquito la situación y mostrar realidades que son evidentes y que a veces nos gusta tanto que las mostremos. Bueno, yo duré casi siete, ocho años haciendo el mundo según Pirri, que fue un programa que se volvió muy exitoso y era para mí el círculo perfecto del éxito, porque era un muy buen programa, me pagaban muy bien, pero además la gente lo respetaba y tenía cariño por el programa, no era como esas personas que a veces son famosas o reconocidas, pero dentro de la polémica o los odios, no, era como bonito el sentimiento. Y además de que me pagaban muy bien, pues estaba haciendo realidad mi sueño de viajar, entonces yo decidía que hoy quiero ir a África a hacer un documental de elefantes y tenía presupuesto para irme a hacer un documental de elefantes. Era un trabajo duro a veces, pero ese era el trabajo que me soñaba, pues digamos que ahí fue uno de los momentos en que alcancé uno de esos sueños de la vida, era poco jugar a hacer documentalista, fotógrafo, escritor, que son cosas que amaba hacer y terminé haciéndolas las tres. Súper. Pero como que con los días y los días empecé a sentir que yo estaba en medio, trabajaba en el canal RCN y todos los días pasaba, tenía noticias, periodistas, en medio de todo ese círculo de los medios, yo decía, hay más cosas que se pueden hacer, se puede hacer algo más, o sea, hacen falta, hace falta en periodismo investigativo y me acordaba mucho de Germán Castro Caicedo, que cuando yo era un pelado de nueve años, diez años, me trasnochaba los domingos a ver enviado especial. Enviado especial, sí, con Germán Castro Caicedo, que en paz descanse falleció y le dejó un gran legado impresionante. Los que están oyendo esto y me entienden, son población de altísimo riesgo. Sí, muchísimo. Ya tenemos tercera dosis ya. Él hacía crónicas décadas antes de que yo naciera y era un señor periodista, un señor escritor, y me encantaba como él contaba las historias. A mí siempre me gustó también leer personajes como, por ejemplo, Truman Capote o Burroughs o los periodistas literarios. Claro, que van allá. Tenía esa semillita un poco y me encantaba. Y un día me llegó la historia de Garavito, el violador de niños, de que existía la posibilidad de que quedara libre. Yo como hacía mis cosas, era de viajes y otra vaina, pues, pero cuando dije, si esto es cierto, no puede ser posible. Yo ni siquiera entendía la ley, por qué, etcétera. Y le dije a una de mis investigadoras y productoras, les dije, mira, tratemos de conseguir a este man. A ese man hay que entrevistarlo, porque tenemos que con un reportaje demostrar que ese man no puede salir a la calle. Es un psicópata y un psicópata no se cura. Entonces, la justicia no puede primar sobre las víctimas y no puede ser que un psicópata quede libre poniendo la vida de niños inocentes porque uno no sabe cuándo puede volver a atacar. Esa era más o menos mi teoría y empecé a leer más del tema y averiguar y eso fue toda una empresa lograr que ese tipo aceptara que le diéramos la entrevista. Y esto fue, esto que te estoy contando, dura dos años. Dos años estudiando el caso, dos años preguntándole al tipo hasta que por fin logramos la expedición. Por fin se dio y cuando salió el documental, bueno, se armó un escándalo en el país, obvio al más no lo iban a dejar salir libre, todos los detalles legales alrededor no los voy a contar acá porque nos quedamos aquí echando años. Pero era como, qué bacano encontrar ese poder de la prensa, el poder de la prensa para bien, el poder de la prensa como cuarto poder precisamente para que los otros tres poderes no abusen y funcionen bien. El servicio de la comunidad, Pirly. La prensa de la denuncia, del más necesitado y no amangüelado con el poderoso y con el... Me encantó el experimento y me sentí, sentí algo, una gratificación que no había sentido en los años anteriores y era como una satisfacción de aportar algo. Entonces hacíamos, por ejemplo, historias, hice una historia de unos desplazados que la empezamos a hacer el día que ellos llegaron aquí y la historia se acabó nueve meses cuando la señora tiene a luz un hijo nacido del desplazamiento. Porque hace niños lo desplazaron en la barriga de su mamá. Pero en vez de hacer una historia, ir al hospital, entrevistarla cinco minutos, echarse unas frases repetitivas que usan algunos colegas, no, hagamos el día a día de la vida. Imagínate llegar tú embarazada con cuatro chinos y tu esposo y 50 mil pesos en el bolsillo y nunca has salido del Caquetá en el terminal de buses. La gente no lo entiende. Cuando uno habla del desplazamiento y dice tantos cientos de miles de desplazados y esto cuesta tanto económicamente, esas cifras no te conmueven. Tú ves eso y eso para ti son números. Son cifras, son números. Pero cuando ves la cara, ves ese rostro humano detrás de esa historia, ves esa señora levantándose a hacer unas arepitas a las cinco de la mañana, salir a venderlas a las siete de la mañana, feliz a las nueve porque las vendió todas y a las once vuelta a pedazos porque resulta que calculó mal y le perdió a las arepas. Y cuando un colombiano como un colombiano de estos que me importa cuando les dicen que es que son pobres porque quieren, pierde mil pesos, pierde dos mil pesos, pierde diez mil pesos, ese día su familia no come. Claro, pierde. Y esa es la realidad que otros no vemos. Entonces era la realidad que yo quería contar muy lejos, desde una perspectiva que no fuera el amarillismo, que fuera muy dignificante y meterle mucho rigor periodístico y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer puro periodismo de investigación, ganamos algunos premios de periodismo importantes. Qué bueno, pierde. Qué bueno. Nos nominaron a un premio Emmy en Nueva York. Y fue un gran, digamos, me siento muy orgulloso de esa fase de mi vida y de lo que hayamos podido contribuir con mi programa. Pues mira, Pirri, estamos nosotros también orgullosos de tu valentía, de haber tomado decisiones en momentos en que estabas en tu zona de confort y dijiste, no, yo necesito servir, necesito tener un propósito en la vida y lo has encontrado investigando, haciendo crónicos, un poco siguiendo ese legado del gran Germán Castro Caicedo, que nunca lo olvidaremos. Quiero que nos agendes con el show, quiero que nos digas fechas, dónde vas a estar, cómo se llama el nombre perfecto, para que todos los televidentes se agenden y te vayan a ver en el escenario teatral contando un poco de tu vida. Bueno, la obra se llamaba El Pirri Está Que Arde, versión post-pandémica, porque durante este año y medio nacieron muchas cosas como para enriquecerla. La vamos a presentar a partir del 8 de septiembre, los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde en el teatro de Juan Piz González. ¡Ay! Ese nuevo espacio que está genial. Allá del Super Gomelo, en una temporada que se llama Temporada de Mamertos, no sé por qué le pusieron así. ¿Por qué le pusieron? Somos Daniel Samper, Juan Piz y yo, pero yo voy los miércoles y los domingos. No van a ir a las otras, digo, vayan a las otras, pero miércoles y domingo mejor. Miércoles y domingo. Mi obra dura aproximadamente una hora y media y más que un stand-up comedy, es una historia. Este charla es una historia. Sé que se van a reír mucho, se los garantizo, pues que es a eso a lo que uno va, pero también sé que se van a conmover, de pronto hasta una lagrimita les arranco ahí. Y si logro mi cometido, como está escrita mi obra, tal vez se vayan a la casa con una reflexión y la esperanza y la sonrisa de que podemos arreglar este planeta, que lo tenemos un poquito estropeado y embellecer este jardín que nos dio, como tú decías, el creador, el universo, que ustedes quieran, que debería ser lo que más cuidamos. O sea, no puede ser que nuestra lógica, nuestras prioridades sea estar todos escandalizados porque a la liendra le cerraron el Instagram, que porque la otra destruyó el Transmilenio, que porque la otra, Chris le dijo esto a la otra, o porque si eres de derecha o si eres de izquierda... Los rinocerontes se están extinguiendo. Se están extinguiendo, quedando... Sin entender ni siquiera que es... En nuestras manos. No, y más que extinguirse, es que el problema no es que se extingan los rinocerontes, los elefantes, todo eso sería muy cruel. El asunto es de supervivencia. Esto es una casa en la que vivimos y se nos está quemando el rancho y nosotros en vez de estar apagando el incendio estamos aquí agarrados por chismes. Toca separar nuestras prioridades otras y ponernos como prioridad primera de todos, sin importar nuestro color de piel, religión, color, ideas políticas, poner en nuestra primera prioridad a este planeta para que podamos seguirla pasando bien y vivir bien como especie. Que la prioridad siempre sea nuestro planeta, nuestra tierra, ser felices, no hacer daño y sobre todo divertirnos con show.